Hola my friends, yo soy ReslyJuan y allá en LEGOLAND, esto no es exclusivo de allí pero en la tienda, acá antes de salir tiene una tienda super exagerada con un montón de productos de lego, como que hay de los bien difíciles de encontrar y normales y queríamos conseguirle comprarle uno a Yorick y había una gran variedad de DC, DC Comics, bien poquito, lo que había era de la película de Eddie Batman, no bregaba como pachamaco pero Chacha le compró este de Spidey and his amazing friends, lo vamos a montar ahora que es un lunes feriado, son un par de semanas después que lo compramos yo antes montaba lego, ahora como que no tengo la habilidad o paciencia, son 14 años, yo ahora tengo 2 y yo tengo más de 2, nos unimos Hicimos, este fue bastante sencillo el Green Goblin, está cool porque la cabeza aquí atrás esconde el rostro pero como preocupado y fue fácil, vamos bien Este lo monté mal porque la parte de al frente la estaba montando atrás y viceversa, después lo terminé, te lo devuelvo, ya está tuyo Sí, mira, ahí quiere ver lo que estoy grabando Green Goblin Como esa palma, esa penca llegó ahí, yo no tengo idea porque, bueno, alguna razón hay, pero no hay palma a menos que una de estas y voló el viento y algo, pero esa penca está ahí potente, puesta en el caldo Deja a ver si lo amplio esto, lo quedan poco, como que está ahí, de la nada, como cuando amarraban las tenis antes Me he visto hasta en el original, pero es la primera vez en Zelda, déjame buscar el control Que yo veo que la luna esa, ay, que hice, activo el poder, ah, que hice, se fue para arriba Yo quería enseñar la luna esa, tiene un nombre en español, la luna, qué sé yo, qué carajo No está, a ver si la encuentro otra vez, ahí está, la que revive a los monstruos, que se podía ver Como que tú podías verla llegando a su destino, que es revivir al resto de los monstruos Vaya wey, este juego, esto es exagerado, esto hicieron mejor que el primero La luna carmesí, yo estoy hablando de juego en español, me gusta muchísimo más que en inglés Y en verdad es más fácil, está todo en español y está bien hecho La luna carmesí llegó, eso, aquello, tú lo puedes ver antes de que pase esto Esta semana en Arecibo las temperaturas están en 120, decidimos venir aquí a el Congo, el Congo Chinchorro con leña, a poner eso a prueba y decir, mira Jory, que vaya para allá dijo el nene Y sí, hace un calor súper salvaje En casa no hay luz, para resolverlo vamos a ir a Chick-fil-A No se puede cocinar pues, no hay luz y es un backtrip Lo de Chick-fil-A es porque no vamos a cocinar, eso es real Pero, contra, hace mucho calor y se está yendo la energía eléctrica Los bloggers que yo sigo, bloguean todo allá afuera Yo voy a bloguear el Chick-fil-A de Plaza del Sol ¿Puedes pasar? Ah, vas a pasar Pase, pase, salga en el blog De cómo es por dentro Chinch-fil-A Fíjate, yo siempre hago fila Hoy no hay fila acá en el Chick-fil-A Había hablado de esto hablando pop Esta es la salsa, la que Rigamori es, sí, la chinchuang shaw que ellos hicieron en un capítulo Pues esta es la polinesia y el máster, el máster el ama, el ama estas papas Una cosa, ¿estás contento? No Más o menos, no, más o menos no, está contento Vamos a ir un momento a Old Navy A comprarle ropa a Yori porque tengo un cupón de Si gasto una cantidad de dinero me dan 10 pesos menos Son buenos porque la ropa de Noscara nos va a regalar algunas piezas Este jacket lleva tiempo aquí Me imagino que ahora se va a mover pero en verdad está trepado Porque a 50 pesos el hoodie los vale Uno de otras cosas los compra pero en verdad en Old Navy ¿Qué banda es esta? Ah, ese Bobby Tienen, tienen, tienen par de Prince School aquí Si uno va a comprar de Rock and Roll aquí se consiguen como las bandas más mainstream De Pete Floyd, había una de la banda Sublime A mí me gusta esa de Outcast que hay ahí abajo En este mandala se empeñan en poner las máquinas estas Como que para self-service Y la gente no sabe usarlas Siempre hay un reguero aquí Yo estoy en fila Mira, el tema de ese bichi de Daddy Yankee Yo pensé que era Se llama Mark Cortes Yo pensé que era ¿Cómo se llama este otro que hace temas con Bad Bunny? Jay Cortez So Mark Cortez es un Jay Cortez Igual Yo pensaba que era con él Pero nada Está cool No te retires Yankee que se sabe Que la gente se moleste porque tú quieres seguir trabajando Y antes de terminar este vlog Esto es una historia que me pasó con Amazon Yo pedí este libro El Eternauta Esto es un cómic argentino De los años 50, 40 creo que es Es una de las mejores historias En el arte de los cómics que se ha hecho Y va a venir una serie de Amazon No, de Netflix Pronto esto Y yo siempre quería cachar el libro en español Que es su idioma original Pero no lo encontraba Y entonces vi esta edición en Amazon A un precio razonable Y la pedí Estaba bien pumpeado De Planeta Comics Es la publicadora Me llega Me llega dañado Llega roto aquí Ven Esta pendeja vino aquí Dañado Está como Ve A ver si lo cacho aquí Está despegado El libro vino dañado Yo no sé si fue un cantazo que cogió Yo llamo a Amazon Y No lo llamo Les escribo Y escribiéndole Les digo Mira esto está dañado Como que Yo quiero otro No, no hay otro Te vamos a devolver el dinero Y yo Ya lo creo Yo estaba esperando Este libro Hace tiempo Como ellos lo querían Ah, contra Deja ver que hago Pai La chamaca Creo que era una muchacha Buscaba Buscaba Mira pues mira Te conseguí otro Si hay uno Te lo podemos cambiar Porque era que no había más Para podérmelo cambiar Lo vamos a cambiar Y yo Diablo Duro Pues lo que hago Es que envío Este por correo Y me enviaran el nuevo No te preocupes Te quedas con ese Y te enviamos uno nuevo Sin ningún tipo de problema Y yo Wow Coño Nunca En Amazon Yo creo que Ese tío Usualmente Devuélvelo Lo envías por correo Pagado por ellos Pero lo devuelves Cuando lo recibamos Te enviamos uno nuevo O no te cobramos Si no llega al otro Una cosa así Y yo Nice Me van a dar el nuevo Déjame buscarlo Llega por segunda vez El libro Hijo Duro Tengo dos libros De lo mismo Puedo bregar con el otro Este Llegó en perfectas condiciones En ambos lados Ah Contra Amazon Te guillaste Miren el dato curioso Del segundo que llegó Esta es la portada Esta al revés Mira También vino dañado So Tengo dos versiones Dañar De este libro Pero ya Ya me calme Ya no sé qué hacer Me voy a quedar Con dos libros dañados Pagué uno Y tengo Dos mitades Del libro de Amazon So Amazon No sé qué es la que hay No tienen este libro En buenas condiciones Y es que Es que es una historia Que yo quería hace tiempo Importantísima So por eso It's okay Pero ajá Esto pasó Con el libro Del Eternauta Nos vemos En la próxima Chau my friends No one No one No sé No jaz joe No me CC por Antarctica Films Argentina